¿Cómo la están pasando, cabrón? Quieren rock, black, sintonízame Por el espacio te doy una señal Que ahora tu mundo reacciona Recorrer de la camisa a los pies Y volar al interior de tu ser No solo debes mover el diálogo Del respetor interior Tal vez logremos la conexión Y así entregarte todo este amor Sintonízame como una radio Sintonízame Sintonízame Quiero entregarte mi amor Sintonízame A tus sentidos quisiera llegar Para llenarnos en toda la razón Pondré mi mente a todo dar Hasta llegar a tu corazón No solo debes mover el diálogo Del respetor interior Tal vez logremos la conexión Y así entregarte todo este amor Sintonízame 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 Syntonis a ver Syntonis a ver ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Otra! 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 ¡Gracias! ¡Con quéicht! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!